¿Te pasa de buen rollo también? Desde luego. Bueno, bueno, Chirigota, el lunes me pongo. El lunes me pongo. ¿A qué se pondrán? Pues me parece a mí que se pondrán a dieta, ¿no? No, la eterna frase, ¿no? El lunes... Telepicia a vosotros. Ahí está. Telepicia al aire. Sí, los jamones por ahí también, la publicidad, bueno. Pues vamos a escuchar a ver si confirman nuestras... Nuestras apuestas. Por más que me miro y veo mi silueta Me comparo a mi hermana y yo tengo macheta Por más que me esfuerzo no pierdo ni un kilo Y eso que al pan bimbo le quito los filos Y a las nueve que empiezo la dieta Y a las nueve y veinte ya he caído de croqueta Después lo compenso con una manzana Me quedo muerto, hambre y canto sultana Me pongo a hacer presiones por debajo de la puerta Y a que me echa el telepizan Oye, pito, con oferta Así es lo imposible, yo no sé quién lo consigue Si todo lo que a mí me engorda me persigue Queso, verdura Qué dilema tan grande, qué locura Queso, verdura Cómo va a perder peso esta criatura Me propongo todos los años nuevos Ponerme a dieta como hacen ustedes Y al final me pongo el día siete Pa' poder comer rojo de relleno Y al gimnasio, lunes, la mañana El almuerzo lo hice muy sano Por la tarde apenas comí nada Y a la noche se me fue la mano Y es que es inevitable ver un plato tapado Y no quede lejano al filetito empanao ¡Precado! Queso, verdura Qué dilema tan grande, qué locura Queso, verdura Creo que se me está abriendo esta postura Con el libro de la dieta Dukan No paso hambre, qué cosa más rara Yo me trago la página una a una Y las pastas a la cal donarán Tanta, tanta dieta me llega a razonar El domingo los churros los mojo en mi omanal Queso, verdura Y si al burado otra vez le caigo gordo Porque haga oídos gordos A la dieta en carnaval te juro Que le hago caso que este año no voy a hacer Mañana me voy a comer El lunes Agradable sorpresa en la presentación Con mucho gusto